de las redes sociales en el que se muestra el seguimiento de diferentes cuentas que cuestionan a la administración municipal. Asegura que se trata de una actividad de monitoreo de la opinión pública y no de perfilamiento como lo han señalado. La preocupación de quienes han hecho la denuncia del informe de monitoreo de redes recae también sobre el calificativo que reciben algunos ciudadanos. También la pregunta es por qué ese tipo de actividad de monitoreo de redes no se hace in-house, no se hace dentro de la alcaldía de Medellín, por qué no lo hacen los funcionarios de la alcaldía, un monitoreo normal a partir de los temas de interés para la alcaldía y no a partir de denominaciones como la de cibermilitante o de calificar la crítica como ataque. Alcalde y otros funcionarios de la administración municipal rechazaron la idea de que con el informe se pretenda hacer un perfilamiento de algunos ciudadanos críticos de la gestión del primer mandato. Muy triste que sin contrastar la fuente se trate de confundir a la gente. El monitoreo de redes y alertas lo tienen todas las empresas e instituciones serias del país y el mundo. Grave. Según el documento, el contrato para el manejo estratégico de redes sociales para la alcaldía de Medellín tiene un valor cercano a los 79 millones de pesos y un plazo de ejecución de tres meses. Gracias. Gracias.